Y nos vamos ya para el segundo asalto de esta pelea pactada a 15 entre Alexis Arguello, pantalón blanco, franjas negras, 122 libras, 3 cuartos, y el campeón mundial, el parameño Ernesto Ñato Marcel, pantalón negro, franjas blancas, quien pesó 125 libras, 3 cuartos. 25 y 3 cuartos. Pelea, 15 asaltos, el árbitro Servio Tudio Gai. Esta es la decimoquinta pelea de campeonato mundial que se realiza en Panamá, febrero 16 de 1974. Marcel ha dicho que después de esta pelea se retira del boxeo porque es un deporte muy duro. Están en la esquina de Marcel. Hay una derecha hacia la cara conectada ahora por Marcel. Marcel se ve en buenas condiciones, moviéndose bastante. Derecha al estómago y también a la izquierda por... conecta Arguello. Están cerca de la esquina de Marcel ahora. Se dicen algo, Marcel le dice que no use la cabeza y se ríe Arguello. La derecha fuerte tiene que ir a la cara conectada ahora por Marcel. Derecha la toma por Marcel. Esta es la cuarta defensa del título que hace Marcel. Título que conquistó venciendo a Antonio Gómez. Allí Arguello conecta dos golpes hacia la cara de Marcel. Ahora tan cerca de la esquina de Arguello. Ahora Marcel le conecta un buen gancho de izquierda en la cara. Marcel castiga también con un gancho de izquierda al cuerpo de su rival. Marcel ha hecho fallar varios golpes al nicaragüense. Otra vez lo hizo fallar a la derecha y él no metió muy bien la derecha al costado. Lo rozó apenas. Una derecha hacia la cara, otra derecha a la cara conectada ahora por Marcel. Mirándose al cuerpo ahora el nicaragüense Alexis Arguello. Están cerca de la esquina de Arguello. El árbitro serbio Tulio Lai. No llegaron esos golpes. Marcel en las cuerdas. Ya con derecha recta hacia la cara. De derecha a la cara por Arguello. Ya va a terminar el asalto. Un fuerte golpe con la izquierda. Y suena la campana finalizando el segundo asalto. Y nos vamos ya para el tercer asalto de esta pelea pactada a 15 asaltos entre Antonio... ...Ernesto Marcel. Pantalón negro, franjas blancas, 125 libras, 3 cuartos. Alexis Arguello. Pantalón blanco, franjas negras. Aquí empezó 122 libras, 3 cuartos. Marcel el campeón, Arguello el retador. Marcel con 125 y 3 cuartos, Arguello con 122 y 3 cuartos. Hasta ahora estamos viendo la cosa pareja. Los dos primeros asaltos lo hemos visto parejos. No ha habido golpes sólidos todavía. Una buena derecha ahora de Marcel hacia la cara. Marcel falló ese gancho de izquierda. La pelea es a 15 vueltas aquí en el gimnasio Nuevo Panamá. Hoy 16 de febrero de 1974. Marcel en las cuerdas. Buenos golpes de Arguello hacia la cara. Marcel retrocede. Un buen golpe conectado ahora por Arguello. Parece que Marcel hubiera sentido esos golpes. Marcel va hacia la cuara nuevamente. Ahora buena izquierda de Arguello. Fallando ahora Arguello. Aquí una derecha conectada ahora por Marcel. Otra derecha de Marcel. Cae en la cara de su rival. Hay buena izquierda conectada ahora Marcel en la cara. Y derecha también. Ahora buena izquierda. Derecha conectada por Marcel. Otra derecha conectada por Marcel. Castigando ahora fuerte Arguello en su esquina. En la esquina neutral. Marcel conectando fuerte ahora a su rival. Todavía está en una esquina neutral. Otra derecha de Marcel conecta la cara de su rival. Le bloquearon ese golpe ahora a Marcel. Hay un gancho de izquierda bueno de Marcel. Otra vez izquierda y derecha de Marcel a la cabeza. Lo castiga llevándolo contra la cuerda. Está a punto de terminar el tercer asalto. Otra vez castiga su rival contra buena derecha. Cuando suena la campana terminando el tercer asalto. Marcel que conecta gancho de izquierda con pantalón negro. Y estamos ya en el cuarto asalto de esta pelea pactada. Arguello de Nicaragua con pantalón blanco. A 15 asaltos. Ernesto Marcel campeón pantalón negro y franjas blancas. 125 libras tres cuartos. Y Alexis Arguello retador nicaragüense. 122 libras tres cuartos pantalón blanco y franjas negras. Apúntelo con Jeanne B. Arguello tiene fuerte pegada. Chacho de 21 años. Marcel tiene 26. Hay una buena derecha de Marcel. En la izquierda. Hay otra buena izquierda conecta a Marcel en la cara del nicaragüense. Y lo cruza con la derecha. Ahora buena derecha, otra buena derecha. Y Arguello también repotó con un buen derechazo a la cara. Marcel le conecta ahora con la izquierda en la barbilla y en el cuerpo a cuerpo. Marcel está demostrando que boxea más que Arguello. Arguello pelea bastante erguido. Ahora es peligroso con sus dos manos porque pega fuerte con ambas manos. A otra buena derecha conecta ahora por Marcel. Haciendo retroceder a Arguello. Ahora otra vez con el gancho de izquierda y la derecha. Están cerca de una esquina neutral ahora. Estas vibraciones que ustedes ven en las pantallas de sus televisores es propio de la misma película. Por lo tanto, recomendamos no reajustar sus televisores. Otra buena izquierda conecta a Peñato Marcel. Ahora la derecha recta que la mete con mucha facilidad el ñato Marcel. Buena derecha conecta ahora Arguello. Y suena la campana finalizando el cuarto asalto. Este es el quinto asalto de la pelea. Y estamos ya en el quinto asalto de esta pelea pactada a 15. Ernesto Marcel, campeón mundial, peso pluma, 125 libras, 3 cuartos. Pantalón negro, franjas blancas. Alexis Arguello, retador. Pantalón blanco, franjas negras, 122 libras, 3 cuartos. Ahí está Arguello metiendo golpes a la cara, pero Marcel le reposta con un derechazo hacia la cabeza. Ahora Marcel está conectándole golpes, entrando y saliendo. Sin llegar a fajarse con el fuerte pegador nicaragüense. Ya que Arguello pega más fuerte que Marcel. El árbitro serbio Tullolay. Están cerca de la esquina de Marcel. Marcel a veces la coge bastante suave. Y va una buena derecha que sintió Arguello. Marcel ha dicho que la pelea no pasa del séptimo asalto. Cuando Marcel se decide, le pega claro al nicaragüense. Cerca de una esquina neutral están ahora. Marcel va mucho a las cuerdas. No ha habido caída, nadie está cortado. Marcel otra vez en las cuerdas. Ahí va Marcel conectando izquierdas y derechas a la cara. Ahí va Marcel conectando izquierdas y derechas a la cara. Ahí va Marcel con buenos golpes otra vez a la cara de su rival. Otra vez. Marcel ha concentrado el ataque a la cara solamente. Pega muy poco al cuerpo. Parece como que quisiera cortarlo pronto. Todo, abrirle alguna herida en la cara o en la nariz, en la boca. Pero el nicaragüense es fuerte. Y hasta ahora ha resistido los golpes de Marcel y ha sonado. Este es el sexto asalto de la pelea pactada. Y estamos ya en el sexto asalto de esta pelea pactada a 15. Ernesto Marcel, pantalón negro, franja blanca, 125 libras, 3 cuartos. Alexis Arguello, retador. Pantalón blanco, franjas negras, 122 libras, 3 cuartos. Pelea por el campeonato mundial. Otra más que presenta lo mejor del boxeo. Y otro cañonazo más de Televisora Nacional. Canal 2, el primero en su televisor. Mencionábamos en antes que esta es la décima quinta pelea de campeonato mundial que se ha presentado en Panamá. Y los campeones mundiales que se han presentado en Panamá son Carlos Ortiz, Ismael Laguna, Nicolín Oloche, Rafael Herrera, Alfonso Fraser, Ernesto Marcel, Roberto Durán, Enrique Pinder, Antonio Cervantes, Roberto Durán nuevamente, Ernesto Marcel, Roberto Durán nuevamente, Ernesto Marcel, Antonio Cervantes y ahora Ernesto Marcel contra Alexis Arguello. Febrero 16 de 1973. Febrero 16 de 1973. Febrero 16 de 1974. La primera pelea de campeonato mundial que se presentó en Panamá fue la de Carlos Ortiz contra Ismael Laguna, el 4... el 10 de abril de 1965. Marcela hace los ataques por rachas. No mantiene un ataque sostenido, como lo vimos frente a un Emoto, lo vimos frente a un García o Antonio Gómez. Este es el sexto asalto. Hay una buena derecha de Marcel al fallar Arguello. Y finaliza el sexto asalto. El sexto asalto de esta pelea pactada a 15 asaltos entre Ernesto Oñato Marcel, pantalón negro, franjas blancas, y Alexis Arguello, retador, de Nicaragua, pantalón blanco, franjas negras, 122 libras, 3 cuartos. Y este es el round en que Marcel dijo que iba a noquear Arguello. Vamos a ver si lo cumple. Y está Arguello conectando golpes y Marcel contestándole ahora en la esquina de Marcel. La buena derecha contada por Marcel. Marcel se le acerca y le tira los golpes con la derecha. Ahora falló esa derecha. Es fuerte el nicaragüense. Buena derecha con esto allí Arguello de uppercut en la cara de Marcel. Ahí está una buena izquierda de Marcel. Marcel para este encuentro solamente hizo la de unos 30 saltos de guantes debido a una cortada en el labio inferior. Ocasionada por un cabezazo de Juan los Walters en los entrenamientos. Llevan a Arguello ahora contra las cuerdas. Lo confundió. Ahí cae y se cae Arguello. Ahí está peleando cerca de la esquina de Marcel. Arguello se cubre. Está confundido el nicaragüense. Pareciera que se sangra por la nariz. Está sangrando por la nariz Alexis Arguello. Público sacando pañuelos. Y el árbitro le pregunta que si puede seguir peleando y le dice que sí. Marcel dándole con todo ahora a Arguello. Hay una buena derecha con esta hora por Arguello. Le recibe una izquierda en la cara. Izquierda, derecha, vuelta con esta hora Marcel en la cara del nicaragüense llevándolo contra las cuerdas. Ahora otra vez lo cruzó con la izquierda y con la derecha. Y suena la campana finalizando el séptimo asalto. Y Arguello pasa a su esquina un poco cansado, estropeado. El árbitro le está preguntando. Este es el octavo asalto. Nos vamos ya para el octavo asalto de esta pelea. El árbitro Lai le preguntó a Arguello si estaba en condiciones de seguir peleando. Y Arguello le dijo que sí. Está en la esquina de Marcel ahora. Bueno, golpe ahora por Arguello. El público comienza a animar a Añato para que no deje recuperar a Arguello. Quien terminó el séptimo asalto en no muy buenas condiciones. Otra vez a la derecha de Marcel cae sobre el rostro de Arguello. Marcel ha dicho que se retira después de esta pelea. Otra vez a la derecha de Marcel castigando a su rival. Estaba en una esquina neutral ahora. Buena derecha con el estado de Arguello. Arguello es más alto que Marcel, pero más delgado. Arguello ha comentado buenos golpes en este asalto. Y finaliza la octava salto. Y nos vamos para el noveno asalto de esta pelea pactada a 15 asaltos. Campeonato mundial peso pluma. Ernesto Oñato Marcel, pantalón negro, franjas blancas, campeón mundial, 125 libras, 3 cuartos. Y Alexis Arguello, retador, nicaragüense, pantalón blanco, franjas negras, 122 libras, 3 cuartos. Queremos llamar la atención de todos los fanáticos del boxeo que pongan mucha atención a los próximos tres asaltos. Ya que en una entrevista exclusiva que realizamos con el campeón mundial Ernesto Marcel hace algunos programas. Le preguntamos en relación con estos tres asaltos donde él prácticamente se paró. Nos quiso tirar un solo golpe. Y él nos comentó de que había sido golpeado fuertemente por una derecha de Arguello que lo noqueó prácticamente. Lo tenía noqueado, parado prácticamente. Y que estuvo prácticamente inconsciente por espacio de tres asaltos. Y posteriormente reaccionó y pudo él recuperar su terreno. Por lo tanto los dejo en compañía de Tommy Cooper. En una esquina neutral. Arguello conectando buenos golpes ahora. Marcel casi. Marcel le va hacia las cuerdas ahora. No está bien Marcel, pareciera que no está bien. Parece que está cogido. No está bien. No sabemos qué le ha pasado a Marcel. Está mal, se ve mal. Se ve mal Marcel ahora. Marcel ha dicho que se retirará como campeón. Esperamos que así lo haga. Marcel cerca de las cuerdas ahora. Marcel no se ve en buenas condiciones ahora. Pero Alexis Arguello no acierta a conectarlo bien. Lo procede Marcel ahora. Ahí va una buena derecha ahora con Marcel. Esta es la segunda vez que Marcel se ve así. Pero la vez pasada reaccionó. Reaccionó bien. Ahora Marcel con esta buena derecha y la quiera también. Y finaliza el noveno asalto. Lo derecho, cerca del ojo. Tiene el pómulo de... Y estamos ya en el décimo asalto de esta pelea pactada a 15 asaltos. Ernesto Marcel, campeón mundial, pantalón negro, franjas blancas. Alexis Arguello, retador, pantalón blanco, franjas negras. Incluso se tejieron comentarios en el lugar de los acontecimientos de que Marcel estaba haciendo esto a propósito para lograr mejores apuestas. Sin embargo, a pregunta que le formulamos nosotros mismos, Marcel ripostó indicándonos de que estaba mal. Se sentía mal en estos tres asaltos y que después un golpe del mismo Arguello lo despertó de este letargo momentáneo. No está un Freddy Brown en su esquina, como siempre insistimos, que es el único hombre que lo pone en condiciones y en peso. Marcel otra vez se va hacia las cuerdas. Hay alguien que tiró un vaso de cerveza, que no les da gustando la presentación del campeón. Ahora Marcel conectó una buena derecha. Marcel otra vez, otro vaso cae en el ring. Un programa ahí de boxeo. Marcel no está peleando. Arguello no está haciendo casi nada. Ahora tiene una buena derecha. Parece que lo lastimó nuevamente. ¿Qué? Bueno, ojalá no pase el ring de Rianaya. Confiamos en que Marcel va a retirarse como campeón. Ahora se mueve un poquito. Ahora está mal Marcel ahora. Está mal. Ahí Arguello metiéndole con todo lo que tiene. Ahí Arguello metiéndole con todo lo que tiene. Y nos vamos ya para el undécimo asalto de esta pelea pactada a 15 asaltos. Ernesto Marcel, campeón mundial, pantalón negro, franjas blancas, 125 libras, 3 cuartos. Alexis Arguello, pantalón blanco, franjas negras, 122 libras, 3 cuartos. Retador. Este es el asalto donde Marcel indica que fue donde reaccionó por un golpe de Arguello. Y vamos a ver al final del asalto precisamente. Marcel se ve mal. Y si sigue así la pelea no va a pasar de este asalto. El público comprende que Marcel no está peleando como debe pelear. Como él sabe pelear. Y Panamá primero que todo. El público está gritándole a Marcel tírate, tírate. Tírate. Marcel hasta el octavo asalto le está dando una lección de boxeo a Arguello. Y de repente se ha parado y no ha peleado. Vamos a ver si hace algo ahora. Porque del octavo en adelante ha dominado Arguello. O se ha dejado dominar Marcel. Y con todo eso va arriba en la puntuación todavía. En la puntuación nuestra por lo menos. Este es el undécimo asalto. Pero si sigue así va a perder el título. Por puntos. Porque Arguello es el que está pegando. Peñato no tira. El público está bravo con Marcel ahora y tirando pasos de papel al ticlado. Marcel tiene el ojo derecho un poco hinchado. Y nos vamos ya para el duodécimo asalto de esta pelea. Pelea pactada a 15 asaltos. Ernesto Marcel, campeón mundial. 125 libras, 3 cuartos. Pantalón negro, franjas blancas. Alexis Arguello. Retador. 122 libras, 3 cuartos. Pantalón blanco, franjas negras. 125 y 3 cuartos. Arguello con 122 y 3 cuartos. Pelea a 15 vueltas. En realidad la reacción de Marcel, corregimos, fue en este asalto. Según palabras de él mismo. No ha habido caídas. Nadie está cortado. Arguello apenas y sacró levemente por la nariz en el séptimo asalto. Ahora Marcel está conectando bien, como debe pelear un campeón, como sabe pelear él. Así es que debe pelear. Vamos a ver si es verdad. Ahora sí. Que se retire como campeón mundial. Eso es. Así es que debe pelear siempre. Así debió pelear todos los ramos anteriores. Porque Marcel es superior al nicaragüense. Muy superior. Le pega cuando quiere. Y como quiere. Cuando quiere. Siempre hemos sentido gran admiración por Marcel. y la seguiremos teniendo si termina la pelea como campeón. En eso confiamos. Si él pelea el resto del combate como le está haciendo ahora mismo, va a retener el título y se retirará como campeón. Y cuando lo vean por la calle le dirán, ahí va el campeón. No el ex campeón. No el ex campeón. Y estamos ya en el décimo tercer asalto de esta pelea pactada a 15. Ernesto Marcel, campeón mundial, 125 libras, 3 cuartos. Alexis Arguello, retador, 122 libras, 3 cuartos. Pelea de campeonato mundial. Disputa en el título Pluma del Mundo, versión Asociación Mundial de Boxeo. No ha habido caídas, nadie está cortado. Ahí está Marcel, así es como Marcel debe pelear siempre. Con esas ráfagas, esas rachas, Alexis Arguello no puede con él. Ahí lo cruzó con otro gancho de izquierda. Y con la derecha, rebanó allí Marcel. Para rebanar le metió un derechazo a su rival. A Marcel siempre lo han acusado de que mete la cabeza. O ya ha peleado sin ese, sin meter la cabeza como otras veces que embestía. Ahí está Marcel. Metiendo buenos golpes. Castigando a Alexis Arguello. Decimotercer asalto de esta pelea. Faltan pocos segundos ya para terminar. Ernesto Marcel, campeón mundial. 125 libras tres cuartos. Alexis Arguello, retador. 122 libras tres cuartos. Tenemos dificultades momentáneas en el audio de esta pelea. Esperamos resolver este problema inmediatamente. 122 libras tres cuartos. Y estamos ya en el décimo cuarto asalto de esta pelea pactada a 15 asaltos. Ernesto Ñato Marcel, pantalón negro, franjas blancas. Alexis Arguello, pantalón blanco, franjas negras. Pelea realizada el 16 de febrero de 1974. Décimoquinta pelea de campeonato mundial realizada en Panamá. Voy a comenzar a retroceder otra vez, Marcel. Esperamos que pelee otra vez como lo ha ganado anterior a sí mismo. Que pelee como un campeón. Si va a perder, que se pierda peleando. Se va a ganar Sevijana, pero con honor. Honor más grande que retirarse siendo campeón mundial. Marcel, indudablemente que es superior al nicaragüense. Mucho más boxeador, por algo es el campeón mundial, por algo es el mejor de todos los pesos plumas. Ahora lo cruzó con otra derecha. Marcel había dicho que iba a nosquear en el séptimo asalto. Están en la esquina ahora de Marcel. Hubo asaltos en que Marcel parecía que iba rumbo a la lona. Ahí está Marcel otra vez, conectando bien a su rival. Y termina ya el décimo cuarto asalto. Marcel lo hizo retroceder con ese gancho de izquierda. Y termina el décimo cuarto asalto. Aquí estamos ya en el décimo quinto asalto de esta pelea, pactada a 15. Ernesto Oñato Marcel, 125 libras, 3 cuartos, pantalón negro, franjas blancas. Alexis Arguello, retador, pantalón blanco, franjas negras, 122 libras, 3 cuartos. Último asalto de esta pelea. Están cerca de la esquina de Marcel. Marcel estuvo preocupado a los canáticos panameños desde el octavo hasta el undécimo asalto. Y otra vez conectando bien a Marcel. Llevando a su rival contra las cuerdas. Pareciera que Marcel estaba pescando a alguien. El árbitro Servio Tulolay, último asalto. Ahí Marcel conectando buenos golpes, ahí Arguello. Ahí está el campeón mundial peleando como debe ser. Ahí cerca de su propia esquina. El público se ha reconciliado con Marcel. Estaba bravo con Marcel. Pero Marcel parece que estaba pescando a alguien. Alguien ha caído por ahí. Engañó al público y nos engañó a nosotros también. Indudablemente que es superior al nicaragüense. Y el público comienza a gritar a Marcel, Marcel. 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 Han habido caídas. Nadie está cortado. Nicaragüense fuerte. Hay silencio ahora en la barra nicaragüense. En este último asalto. Parece que va a terminar la pelea dentro de poco. Y finaliza la pelea. Finaliza la pelea. Y mientras viene la decisión de los jueces... ...apúntelo con su trago de whisky, Jeambi. Armodio Cedeño, Juan Carlos Tapia y Servio Tulonay. Y dudablemente para nosotros que Marcel ha retenido el título. Pero los jueces... ...los jueces... ...van a dar su fallo. Marcel ha ido a abrazar a su rival, al nicaragüense. Allá en su propia esquina. Esta pelea ha sido vista en lo mejor del boxeo... ...gracias a que los derechos de la misma... ...fueron cedidas... ...por el señor... ...Armodio Moyo y Casa... ...a lo mejor del boxeo. Con luz artificial ahí... ...están levantando a miñato Marcelo. La puntuación de los jueces fue la siguiente. El juez Servio Tulio Lai... ...dio 146 a 140... ...a favor de Ernesto Marcel. Armodio Cedeño, 146... ...140 a favor de Marcel. Y este servidor, Juan Carlos Tapia... ...dio 146 a 140... ...a favor de Ernesto Marcel. Los tres... ...oficiales votaron iguales. Y con estas escenas... ...queremos dar por terminada... ...la primera parte... ...de lo mejor del boxeo. Juan Carlos Tapia... ...146... ...140... ...Marsel que sigue siendo campeón mundial.